Música Después de dos años de no poder realizar ninguna actividad masiva, el Liceo Unesco celebra lo grande con su población estudiantil desde este lunes. Nos llena de mucha ilusión, mucho orgullo ver la responsabilidad, los estudiantes, cómo se entregan a todas este tipo de actividades y el fervor cívico que ellos demuestran y nos sentimos orgullosos más que todo por eso, por sentir que los estudiantes siguen sintiendo ese fervor patrio y que disfrutan todas estas actividades tanto o más que nosotros. En medio de una tarde cultural, los funcionarios y estudiantes disfrutaron de bailes folclóricos, artistas invitados, mascaradas y cimarrona. Bueno, para nosotros como estudiantes es una gran alegría, después de dos años de pandemia, volver a retomar todas estas celebraciones patrias que son tradiciones que nos han compartido nuestros padres, nuestros abuelos y hemos heredado de ellos. Para nosotros es una gran alegría, un gozo. Para fortalecer el sentir y orgullo del ser costarvicense, esta institución se organiza detalladamente. Bueno, nosotros tenemos un trabajo de logística que lleva ya varios meses, desde ir planeando la semana hasta ir contactando a las diferentes personas que nos van a acompañar y también promocionar la semana aquí en el colegio y tratar de que la mayoría de los estudiantes tengan acceso a participar en la semana. En medio de más de 1300 estudiantes y 115 profesores, la fiesta cívica se vive de una manera inigualable con el fin de recuperar el tiempo que no se pudo realizar. Revivir las tradiciones costarvicenses y celebrar la democracia de nuestro país son parte de los objetivos de las actividades de esta venerable institución.